Después de un largo día lleno de negociaciones, funcionarios del Ministerio de Salud de Buenos Aires, así como integrantes de la Asociación de Desarrollo del Lugar y Vecinos, concluyeron su día con una gran satisfacción, lograron su objetivo. El intercambio de información y recibimiento de diferentes puntos de vista, así como la exposición de la realidad que enfrenta este cantón, tuvo lugar el pasado sábado en la Municipalidad de Buenos Aires. Funcionarios de la Caja Costarricense del Seguro Social se mostraron anuentes a las peticiones que externaban los bonaerenses, entre ellos el compromiso de que esta institución realice un estudio para conocer si se puede construir un hospital. Buenos Aires ha tenido una organización de un mes en la cual hemos hecho una serie de planteamientos a la Caja Costarricense del Seguro Social y se han planteado aspectos importantes de mejoramiento en los servicios que venían en Franco de Terioro, también en la solicitud para un estudio para un posible hospital acá en la zona, de manera que estos son los aspectos más importantes resaltados el día de hoy. Al final del día, lograron que la Caja accediera a retomar las 24 horas de servicio de la Clínica de Buenos Aires, así como restablecer algunos servicios. Buenos Aires va a seguir marcando el paso hacia la consecución definitiva de un hospital y esta es nuestra principal meta. Ahorita también logramos aspectos relacionados con el mejoramiento a nivel local, a nivel propio del CAI de Buenos Aires, con más médicos, con más especialistas, mejorando el servicio de rayos X, viendo aspectos administrativos y también de dirección y sobre todo algo muy importante es que también estamos promoviendo un mejor servicio a nivel de las comunidades indígenas y rurales de este cantón. Dunia Montes, integrante de la Asociación de Desarrollo de Buenos Aires, asegura que los funcionarios de la Caja no poseían ningún elemento para dar una negativa ante las peticiones, ya que el deterioro del servicio de salud en el lugar es evidente. Y jamás esperábamos de que de verdad el pueblo respondiera, yo siento que esta es la primera vez que el pueblo responde a un solo compromiso, realmente estuvimos mano a mano los comerciantes, los empresarios, los educadores, fue algo increíble y hoy estamos celebrando realmente, podemos decir que estamos celebrando un éxito total, prácticamente la totalidad de los puntos que traíamos a negociar se nos han resuelto. Creo que el pueblo de Buenos Aires tiene que sentirse satisfecho, tiene que sentirse orgulloso porque nosotros merecemos eso, nosotros merecemos más más bien y no sé por qué hace tanto tiempo nos habíamos abandonado tanto, habíamos venido sufriendo menoscabos, uno a uno de los servicios se nos habían venido perdiendo y hoy pues a celebrar, yo siento que lo hemos logrado y esto va a ser un inicio, va a ser un despertar porque ya es hora de que Buenos Aires retome su lugar en la historia del sur del país, que ha venido siendo tan golpeado en todos los sentidos y el de la salud no ha sido la excepción realmente.